Con cadenas apresados En noche de prisión Más pables y las fieles están Y dice levantad la voz Alaba al Señor Probemos que confiamos Hasta el final Dios quiere oírte cantar Cuando las olas te rodean Cuando el fuego se acerca Y esperanza ya no ves Dios quiere oír tu voz Aunque todos digan Que soluciones para ti ya no hay Es ahí donde Dios tu voz quiere oír Que soluciones para ti Dios ama tu servicio Cuando alegre estás Y en los tiempos agradables son Más cuando la aflicción te llega Y sirviendo sigues Es ahí que he complacido El Padre es Dios quiere verte servir Cuando las olas te rodean Cuando el fuego se acerca Y esperanza ya no ves Dios quiere oír tu voz Dios quiere oír tu voz Cuando todos digan Que soluciones para ti Y esperanza ya no ves Pero la aflicción te da